Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, que Madre nuestra es. No puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria Bellísima y habilísima jardinera, aquí tienes a tus pies un corazón convertido por sus culpas en bosque lleno de espinas y abrojos, donde tienen sus madrigueras y hacen sus crías las pasiones más feas y vergonzosas. A tus órdenes están millares de operarios pendientes de tus labios, que esperan les mandes arrancar de él todo lo malo y todo lo vicioso, y sembrar y plantar lo santo, lo bueno y lo virtuoso. Yo te entrego, yo te doy el terreno de mi alma. Manda, Señora del mundo, manda, Reina de los ángeles, y será transformado en un paraíso de delicias para ti y tu Hijo. Mándalo, mándalo, y tus órdenes serán fielmente ejecutadas. Yo te prometo que cooperaré por mi conversión con santos propósitos y firmes resoluciones, mas, ay, éstas serán estériles si tú no las fecundas. Yo soy una tierra árida, seca, consumida y abrazada por los ardores de mi concupiscencia. En tus manos están las llaves de aquella fuente cristalina y pura, cerrada por mis culpas. Abre los favores y las gracias, y los dones del cielo correrán a torrente sobre mí. Yo soy un muerto sin muros abierto, a todas las ilusiones del ángel malo, al mundo y a sus vanidades. Yo te constituyo su guardiana, protégeme y ampárame. Tú, oh amabilísima hortelana, me pides durante todo este mes flores y hierbas aromáticas, ramilletes, guirnaldas y coronas. Ay de mí, en mi alma no hay otra cosa que confusión, desorden, vergüenza, espinas y un bosque desarreglado. Señora, ordénalo, cultívalo. Siembra en él la semilla de todas las virtudes. Planta en él esas flores que buscas. Ponlas en orden según sus especies. Aquí estoy, tu propiedad soy. No me opondré, no resistiré, sino que cooperaré a la obra santa que en estos días, dedicados a tu gloria y al bien de mi alma, tú te propones hacer. Principiala, perfeccionala y acábala. Yo te ofrezco estos ejercicios a honra, tuya y a la gloria de tu Hijo. Amén. Flores a María Día 22 El Alelí morado doble El Alelí es una de las flores que se abren las primeras al acercarse la bella estación de la primavera. Y si tiene buena tierra, estiércol, agua y buen clima, da una abundancia de flores fabulosa. No es delicada en el cultivo y es muy varia en sus colores. Los que sostiene siempre en sus especies en un mismo tinte. Virtud que representa la abstinencia y la sobriedad. Estas virtudes modernan al hombre en el comer y beber y se sostienen con el ayuno. Son atacadas por la gula y por la embriaguez. La abstinencia y la sobriedad van juntas. Plante se una al lado de la otra y tocándose sus hábitos en un mismo corazón, la una fecundizará a la otra y doble y sencilla formarán un fragantísimo y bello ramillete. La abstinencia y la sobriedad en María. Ni María ni su hijo se presentaron al mundo vestidos de saco y cilicio, sin comer ni beber como el bautista y otros anacoretas. Así convenía para la edificación de la iglesia, a fin de que se creyera en la humanidad del Hijo de Dios. Presentación de la Lelí a María En el comer y beber, has de ser moderado. Toma un justo medio. Socorrer las necesidades de la vida es la regla. Come y bebe a tiempo y horas fijas una cantidad regulada, no exorbitante. Presérvate de la suntuosidad, de la esplendidez y de los gastos inútiles y superfluos en los convites y banquetes. No busques con afán manjares exquisitos, raros y delicados y no olvides que se trata de socorrer las necesidades de la naturaleza y no de recrearla, saborearla y deleitarla con peligro de la salud, del alma y del cuerpo. Promete a María sobriedad y abstinencia y al poner sobre sus altares un ramillete de estas flores le dirás Señora, te ofrezco un ramillete de violas color morado, símbolo de mi abstinencia y sobriedad. Yo te prometo batallar con estas armas contra la gula y sus cinco hijas la alegría vana, la bufonería, la inmundicia la charlatanería y la estupidez. Recibe, Señora, esta mi ofrenda y da fuerza a mis propósitos. Amén. Con flores, con flores, con flores a María María no es la misma que todos se creían Con flores, con flores, con flores a María María es la madre, la madre del Señor Con flores, con flores, con flores.